Pues volvemos al lugar donde nos reportaron las personas quejándose de que se siente un olor tan fuerte al pasar por este callejón que es el terremoto y pues al parecer pues... Donde no se meten, no se vienen de meter, por favor, ya limpie, o me acabo de limpiar, venían los polis y ya checaron, por favor, ya cállense, ya, 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 por favor, cállemelo, por eso no me gusta ver el canal, por eso es pura gente de puros chismes. Son reportes ciudadanos de sus vecinos, señor. Cierra el hijo. De veras que donde habían de meterse, cuando roban las casas, se meten en las casas, no le meten ahí las cosas. ¿Cuál es su nombre? No, escúrame, yo me llamo igual que el de su jefe, el de ahí del TV8 de Jorge, voy a hablar con Jorge, le voy a decir, oye, mentes, Jorge, debían de ponerse en las pilas, no se ponen. Ya limpie, sí, yo sé que eso es su trabajo, pero ya limpie, ya vinieron los policías, ya vieron ellos, si quieren los invito para que vengan el jueves para que ya se limpien, no hay ningún problema. Órale, el jueves venimos, sale. ¿Cómo a esta hora vienen? Sale, sale, muy bien, señor. Es que un drenaje se está transmitiendo lava. Pues disculpen las molestias, nosotros estamos para servirles a ustedes y a sus vecinos. A ustedes porque cuando los mundo los invita a que vayan a algunas cosas, no van. Pues créanme lo que no van, en serio, donde deben de ir no van. Todo el de los gente que vea este canal en serio, están ahí viendo los chismes y también... A lo mejor yo no lo voy a ver... ¿Podremos pasar ahorita, señor? ¿Verdad? ¿Podremos pasar ahorita? No traigo la llave porque voy a que inyecten a mi nieto, sino con mucho gusto nos he quitado a donde yo fui. A ver. A la primera o a la segunda. Pero mañana, el jueves que estoy aquí, con mucho gusto, los invito para que vean. Para el Sistema de Noticias TV Guanajuato, con imágenes de Jesús Cruces, informó Rita Pérez.